Bienvenidos. Capítulo 1, secuencia 2, plano 5, toma 1. Ya no tengo miedo a caminar y caerme. Y si me caigo, prometo reírme. ¿Te has cambiado de look? ¿Y te has dejado la novia? Tú tan encantadora como siempre, ¿eh? Capítulo 1, secuencia 2, plano 7, toma 1. Acción. Me ha cambiado la luz. Me ha cambiado la luz. Vale, retomamos. Pasa atrás. Un segundo. Acción. Cortamos. Un nuevo camino. Tú, yo y el presente. No sé si se lo veo. ¿Quieres un poco? No, 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 no. No, 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 no. Capítulo 1, secuencia 3, plano 9, toma 3. Perdón. No. ¿Ahí? Ahí. Es que yo entro a mi casa sin yo. Sí. Acción. Mírala a ella, qué marquesa. Sí, la... ¡Vamos! 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 Joder, nadie me hace claquet. Oye, ¿y cómo que te has vuelto este piso? En la otra casa se me quedaba pequeña. Has dicho piso. Sí. Encantada. Vamos un momento a mi despatzo. Luego nos vemos, ¿vale? Genial. Me queda muy poquito para terminar una cosa y si quieres después... Vale, cortanlo. ¡No, no se me pisamos! Se bien, no he dicho corten, pero corten. No, no, no corten. Capítulo 1, secuencia 6, plano 1, toma 2. Acción. El ruido nos molesta, el manio. Ah, no, yo estaba esperando. Gracias. ¿Corto? No, no, no cortes. Esto para la máquina. Pero eso no se creen. Es que he hecho un ensayo demasiado realista. ¿Te lo has tomado en serio? Sí. Deme todo. Bueno, me he dado cuenta que antes no me he subido los pantalones, o sea... Esa es buena. No se te veía nada. No se te veía nada. No se te veía nada. Te veía nada, te imaginas, ven. Caray, tú qué cisterna. El fripón, ¿eh? Son las cataratas de... ¡Madre mía! ¡Venga! Pero esta cisterna... Ya. Tengo minutos. Vale, vino. Acción. Iba a cerrar la puerta Retomamos Acción Vale Volvemos aquí sin cortar Espera un poquito más corto Porque le voy a ir los pantalones Te tienes que poner los pantalones, Carla Vale, retomamos Ay, perdón ¿Y eso? Mucho ocurre en la superproductora donde trabajas Pues no Estoy escribiendo una webserie Junto con Mario ¿Con Mario? ¿Quién es Mario? El novio de Bea Este es un señor concesionado Qué fuerte Antes he dicho Mario o Jaime Antes he dicho Jaime Retomamos Concretamente, ¿en qué te puedo ayudar? Pues ve, las llevo unos meses en una sesión ¡Qué fresquito! Estoy grabando Aprovecho y grabo un poco de making of Ay, santo ¿Qué os pasa? Hace mucho fresquito, ¿eh? ¡Plotadora! Hijo de puta! Mira Estamos esperando que el cabrón ese pase Es un helicóptero Seguro que están multando ¿Qué? ¿Te estás muriendo de calor? No No sé por qué Lo dices Así Así En verdad el personaje que muere es sana Insolación De calor Vale Silencio Y de ex Prevenidos Capítulo 1 Secuencia 9 Plano 11 Toma 2 Coño Acción Hasta la próxima Oye ¿Haces algo este jueves? Me lo estoy pensando, ¿eh? No son los coches, me lo estoy pensando Vale Corten el micro un poquito más en el centro, Tobías Vale Bueno, me he ido a agachar, pero ¿Qué cojón? Vale Estamos a punto de rodar ¿Puedo a gritar, no? Sí Por el mente Polina abajo ¿Qué va? Con un ordenador Estamos en modo intelectuales de oficina Bueno, vale Bueno, yo me estoy haciendo la que estoy trabajando Pero en realidad estoy esperando La pantalla está en negro En negro Vamos No Que yo pongo subtexto y pongo imágenes Oye Una actriz tiene que poner imágenes Digo que estoy esperando a que vengan En el fondo Muy llena Pues de lo que estás haciendo ¿Para qué? Para hablar contigo Que me gusta hablar contigo Qué bonito Hablemos Quedan 7 minutos 7 minutos Venga Sigamos Grabando Prevenidos Grabando Joder, espérate Segundo Capítulo 1 Secuencia 11 Ya estamos aquí Ya estamos aquí Toma 1 Toma 1 Vale Bueno, tú tienes que entrar, ¿verdad? Ah, ¿también he entendido? Sí, sí Que tienes que entrar Joder, eso no lo hemos entendido Ahí, que te de aquí Ya está, ya está Vale Acción Un segundo Con el cojín derecho Espallero Tenemos, perdón, ¿eh? Tenemos el audio Sí, sí Que está en negro Deja ya Si estás en batería ¿Qué haces? Nada Vamos a ver una película Ah, digo, ya, a lo mejor querías enrollarte conmigo Digo, no Todavía no Todavía no Corten Ahora, Laura, habla, haz más Habla, sí, haz dos, sí Entonces, ¿qué ha pasado algo más? Sí, que me ha robado a la hija de puta Pues no se lleva un marco de fotos que tengo con un kikar que hice Eso es un cima feo Pues va y se lo lleva Qué hija de puta Muy bien Vamos a su casa Y vamos a entrar y vamos a ir a la restaurant que tenga Toma el poli Es que es muy bueno que se lo lleve, tía Esto es mío, pero llevo Que es que aparte de coño Porque ese marco me lo regaló Karla El año pasado El último día de grabación Por cierto Y entonces con eso Me acordó Y ahora te digo Lo voy a enganchar en la grabación Pero mola porque le has sacado de historia Tiene lo del kit Luego haces lo de KitKat Lo de pizza con piña Tranquila Ya sabes que Lola es modelo de talla grande Y sería un poco difícil Que alguien la sacara de aquí Sin que nos diésemos cuenta ¿Y qué ha cogido prestado? Espero que no haya sido la gata No, tranquila Está aquí No, además Que si Cogiera a Lala Uy, a Lala ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que me Lola es Más de lo de talla grande Y si alguien la sacara de aquí No daríamos cuenta Bueno, sigue trabajando Ya Mejor Para todo Alex Cortes Uy, 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 uy Tenemos lío aquí Tenemos lío Sí, ojalá no ¿Te quieres unir? No, gracias Vale Cortamos ¿Estabas tan concentrada Que no me has oído entrar? No sé Debe ser por mi español No, Lalex No Y tú no le corregiste No Se me ha ido No sabes lo que te ahorro Me alegro por ti Te imaginas Te imaginas ¿Te imaginas que Te imaginas que Que tu compañero de trabajo Te dice que se ha ido a ver La llamada con su novia Y tú das por entendido Que lo que tiene es novio? Tengo una súper buena noticia ¿Qué? He conseguido cambiar el turno en el trabajo Y voy a poder ir contigo El preestreno de jueves Ah, qué bien Qué bien Qué impresión Oye, ¿por qué os gusta tanto Las películas de lesbianas? Las películas de lesbianas Pero no os quedáis a caños normalmente Sí, a cobar Ah, claro, claro ¿Y qué haces aquí? Pues coronavirus Se acabó, Alex Adiós Claro, han puesto la esterilla Para hacer deporte Venga, va, se culo para arriba Y yo, sin hacer deporte Muy bien Venga, uno, dos Uno, dos Uno, dos Así, muy bien Ay, mordí Todo el mundo Adorando Adorando A la gata Espera, que hago la croqueta Que se me da muy bien A ver Me ha enseñado puro a la cámara Ahí, ahí Que la tienda, ahí Aunque creo que me gusta más el aire Aunque creo que me gustan más semillas Aunque creo que me gustan más semillas Hola a todas Todos y todes Por estar una semana más Ahora estamos con los making of Que es la parte más divertida del contacto cero Y también agradeceros a esas personas Que nos estáis ayudando con el crowdfunding Si queréis que en el 2022 haya una nueva webserie Llamada el contacto lésbico Por favor ayudarnos en este enlace Y en otro que dejo en la descripción Sin este crowdfunding no podremos llegar a cabo Y bueno, este proyecto está pensado para que duren años Años, años y muchos años Y ya era un momento que no necesitaremos la ayuda de vuestro crowdfunding Porque nuestro canal habrá crecido tanto Que ya podremos con ese dinero Seguir adelante Pero mientras Necesitamos un poquito más de ayuda Y si queréis de verdad saber El spin-off del personaje ¿Qué personaje pensáis que es? En el siguiente making of lo diré Mientras Disfrutad de este Un beso Vale, yo voy a grabar Vale Capítulo 1 Secuencia 16 Plano 3 Toma 1 Ayer hubiera sido mejor, ¿verdad? Escucha Un momento Como así, ¿no? Hacías así O sea, hago así Y voy como Pero digo, míralo en cámara O sea, ando por aquí Ah, las gafas Por aquí, gracias Vale Capítulo 1 Secuencia 16 Plano 3 Toma 3 Aplauden Así Venga, va Ana Hola No me ha gustado nada ese hola Lo que hicimos, lo tomamos Suena raro Si quieres que venga andando Es que me A lo mejor me ayuda un poco Sí, venga A suerte por sola La chompatita pasa Es una cuestión mía también, que Lola me cueste Y el protagonista Será una mujer Porque por fin las chicas hemos dejado de ser solo chicas Ana Hola Y también puedo seguir siendo yo Y tener a mi lado a quien yo le he No me ha gustado nada ese hola Si te gustó este hola me ojo No me ha gustado nada ese hola